Hoy tenemos con nosotros este increíble All-in-One de HP 800 G3, un ordenador potente y versátil, perfecto para las empresas de todos los tamaños. La característica más sobresaliente de este HP 800 G3 All-in-One es su diseño elegante y moderno. La pantalla Full HD de 23 con 8 pulgadas no solo es visualmente impresionante, sino que también proporciona una imagen clara y nítida para todas tus necesidades informáticas. Y con su perfil delgado, este HP 800 G3 All-in-One ocupa un espacio mínimo en el escritorio, lo que lo hace perfecto para espacios de trabajos más reducidos. Pero no se deje engañar por su diseño tan delgado. El HP 800 G3 está repleto de potencia. Cuenta con los últimos procesadores Intel Core i7, que ofrecen un rendimiento rápido y eficiente. Y con sus 8 GB de memoria RAM y su unidad de estado sólido de 256 GB, podrá realizar múltiples tareas y acceder rápidamente a sus archivos con muchísima facilidad. El HP 800 G3 All-in-One también viene con una variedad de opciones de conectividad, incluyen Wi-Fi, Bluetooth y múltiples puertos USB, lo que facilita la conexión a todos sus dispositivos y periféricos, y hace que el trabajo sea más fácil donde quiera que estés. El HP 800 G3 All-in-One es un PC todo en uno de primera línea, que es perfecto para las empresas que necesitan un dispositivo potente y seguro. Encuéntralo ya al mejor precio del mercado como siempre en infocomputers.com.